paz a vosotros hermanos y hermanas gracias le damos gracias a Dios alabando y bendecido a nuestro Señor pero un poquito que si vamos a tener vencido que bien que se van a hacer yo quisiera Si alguien dijera también, yo no quiero cantar a su solito, les invito a que cante, o que cantemos mejor. Busca en el escribillero, en el número 68, es allí sentadito para que no se canse, a veces el cuerpo ya no soporta ninguna cosa, por tanto comer pues hace más peso, por tanto para que las cansan, cansan mucho, a mis hermanos, vamos a entrar en este precioso canto, Señor, Señor Jesús, yo sé que Tú eres grande, ¿cuántos le creen mis hermanos? Ningún amén, ningún amén, ningún amén, Señor, Señor Jesús, yo sé que Tú eres grande, amén, 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 mi gloria de Dios, que bien mis hermanos, vamos a entrar en este precioso canto, bueno, estoy medio ronquito pero, la voz no es, que sea ronquito, pero para Dios es sagrado, amén, Señor, Señor Jesús, yo sé que Tú eres grande, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que Tú eres grande, Señor, Señor Jesús, yo sé que Tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres grande, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres grande, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres carne, yo sé que tú eres carne, Señor, Señor Jesús, yo voy a ti, yo daré gloria, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Amén. Vamos a entregar los cantos, vamos a ver que tú habéis visto ahí 69 que vengo a decir.